¿Cómo están amigos? Estoy aquí en el centro de Mexicali, estamos sobre la calle Altamirano y estamos supervisando junto con la presidenta municipal, Norma Bustamante, el desarrollo de esta obra que como muchas más se podrán encontrar ahorita por toda nuestra capital y en el valle de nuestra ciudad, en el valle de Mexicali. Quiero decirles que esta es la muestra, el fruto del esfuerzo que hacemos los ciudadanos al pagar nuestros impuestos. Ahorita estamos a mediados de enero, es plena época de pago de predial y lo que me da mucho gusto es poderles decir que sus dineros, los recursos que ponen pues en la tesorería municipal se reflejan en esto, amigas y amigos, en mejores calles, en policía mejor equipada, en alumbrado público que prende realmente cuando lo necesitamos. Eso es motivo para dar las gracias a ustedes por su esfuerzo y para reafirmar nuestro compromiso para seguir trabajando uniendo esfuerzos por Mexicali. Gracias. 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 Gracias.